Daddy Yankee se divorcia de su esposa luego de casi 20 años de casados. Este no es un momento fácil, comentó. El famoso reguetonero puertorriqueño compartió un comunicado en sus redes sociales confirmando su divorcio de Miréndiz González. Daddy Yankee finalmente rompió el silencio y confirmó que su esposa Miréndiz González le pidió el divorcio luego de más de dos décadas de matrimonio. A través de su cuenta de Instagram, el reguetonero compartió un comunicado en el que expresa su sentir en este momento, asegurando que no es un momento fácil. Detalló que desde hace meses había intentado salvar su matrimonio, sin embargo, no dio resultado y finalmente sus abogados responden a la petición de divorcio por parte de Miréndiz. Con el corazón lleno de respeto y honestidad, quiero compartir una noticia importante sobre mi vida personal. Después de más de dos décadas de matrimonio y luego de muchos meses de intentar salvar mi matrimonio, el cual compartimos mi esposa y yo, hoy mis abogados responden a la petición de divorcio recibida por parte de Miréndiz, comienza el comunicado que mandó en redes sociales. El reguetonero, que recién se retiró de los escenarios, mencionó que su refugio ante esta complicada situación es la religión, a la cual se encomendó desde hace varios meses. Mi fe en Cristo ha sido mi refugio en todo momento y fue una guía constante mientras intentamos superar nuestras diferencias, expresó. Daddy Yankee agradeció públicamente a Miréndiz el tiempo que compartieron juntos, detallando que su prioridad siempre será mantener los valores y el amor hacia la familia que habían formado juntos. Finalmente, el intérprete de gasolina pidió respeto a su privacidad y agradeció el apoyo a todos sus seguidores sobre los motivos del divorcio. Daddy Yankee no ha dado más detalles, aunque era algo que se venía rumorando desde principios de año, pues se ha mencionado que él ya estaba separado hace de algunos meses. ¿Tú qué opinas al respecto? ¿Cuál será el motivo por el cual Daddy Yankee se ha divorciado de su esposa tras 20 años de matrimonio? Pues él ya se encontraba en su mejor etapa, ya no estaba en los escenarios, ya está entregado a la vida religiosa. ¿Qué habrá pasado? Hoy en día se encuentra viviendo una vida más tranquila, más en paz, fuera de los escenarios. Hasta aquí por el momento la información en cuanto el divorcio de Daddy Yankee y su ex esposa. Los invito a que dejen sus comentarios y sus likes, recuerden que estos son muy importantes. Suscríbanse al canal activando la campana de notificaciones para así no perderse de contenido nuevo. Gracias y los veo en el próximo video. ¡Gracias!